a continuación haremos ahora el paseo de la mujer el paseo de la mujer es un poco más virtuoso porque la mujer va a lucirse tenemos que verla, entonces marcamos el básico 1, 2, 3 1, 2, 3 comenzamos con el paseo de la mujer con un giro 1, 2, 3 1, 2, 3 atención, con el siguiente movimiento el hombre le dice a la mujer vamos a bailar pero sin dejar de marcar, entonces voy a hacer el 1, 2, 3 pidiéndole a ella que baile conmigo, 1, 2, 3 me alejo de la mujer ella mantiene su posición brazo estirado, el hombre con la posición cerrada y la invito a bailar pero la voy a girar en el 1, 2, 3 y comenzamos los dos en la posición cerrada repito 1, 2, 3 1, 2, 3 paseo de la mujer 1, 2, 3 1, 2 me separé de la mujer la detengo con la mano izquierda es muy importante siempre recordar que bailamos con los dedos de la mujer no con sus manos sino con los dedos la invito a bailar con la mano derecha 1, 2, 3 la mujer queda totalmente despada brazo estirado la posición correcta hombre con la pierna cerrada marco el tiempo de 3 con la pierna derecha mientras ella gira 1, 2, 3 y comenzamos en la posición cerrada los dos paseo de la mujer 1, 2, 3 2, 3 y comenzamos en la posición cerrada la mujer 2, 3 y comenzamos en la posición cerrada 2, 3 y comenzamos en la posición cerrada